¡Sigamos el camino del esfuerzo! ¡Sigamos el camino de la acción! ¡Hagamos la labor sobresaliente! ¡Hagamos un trabajo innovador! El esfuerzo ha de estar siempre presente Tratando de exigirnos lo mejor El esfuerzo es acción permanente Es servicio, trabajo y tesor La gente de galerías es gente de acción Que está comprometida con el futuro Son hombres y mujeres de porvenir seguro Del diario que hacer sobresaliente y duro ¡Sigamos el camino del esfuerzo! ¡Sigamos el camino de la acción! ¡Hagamos la labor sobresaliente! ¡Hagamos un trabajo innovador! El esfuerzo es estar siempre presente El esfuerzo está en la gente de acción Alegre, responsable y segura De trabajo, servicio y tesor La gente de acción La gente de galerías es gente de acción Que está comprometida con el futuro La gente de galerías es gente de acción Que está comprometida con el futuro La gente de galerías es gente de acción Que está comprometida con el futuro La gente de galerías es gente de acción La gente de galerías es gente de acción La gente de galerías es gente de acción Ça es en el futuro La gente de galerías es gente de acción